Te levantaste de mal humor Risa, canto y algo más Ya estamos aquí Risa, canto y algo más Ya estamos aquí Risa, canto y algo más Ya estamos aquí Primos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches De acuerdo de a qué hora nos vean Aquí estamos en otra emisión más de Este es su programa Risa, canto Y algo más Ay, aquí ahora sí está mi querida Rebeca Lee Ahora sí vine otra vez Por fin estoy aquí de regreso Bueno, lo que pasa es que estabas buscando El vestuario que tenías que traer No, deja tú el vestuario Estos achaques de viejita Que ya tengo Que ya no me dejan en paz Pero tú eres Rebeca Lee o la Godofreda Ya no entiendo Yo soy la que tú quieras que yo sea Ay, chiquitilla Y allá mi querido Miguel Rayón También Gracias Y de aquel lado el indio Nicasio Para servirles a ustedes Nicasio Show Y hoy, primos, tenemos un programa muy bonito Muy especial Que hemos preparado Muy mexicano Muy mexicano sobre todo Porque estamos muy de plácemes Fíjense que les quiero contar, primos Que estamos Ahora sí que Quitándonos de cuestiones políticas Quitándonos de cuestiones políticas Estamos en un hecho En un hecho histórico En un hecho histórico Sí En un hecho histórico Sí Ahorita no nos vamos a meter en cuestiones de partidos Polémicas De cuestiones si bien o mal y todo Pero ¿Qué creen? Que vamos a vivir la experiencia De tener la primer presidenta de México Después de 200 años de ser una república Y fíjate, les voy a platicar Guadalupe Victoria que fue el primer presidente ¿El primero? ¿El primero? Es el primero Tomó la presidencia un 10 de octubre del año de 1824 Y en aquel tiempo 10 de octubre de 1824 Acabas de decir algo bien importante La primer mujer presidente Y ahorita, retomando anteriormente Valga esa redundancia Cuando estaba Guadalupe Victoria Todavía más acá No votaban las mujeres Espérame, a eso voy A eso voy Entonces, Chile Guadalupe Victoria toma el poder Un día 10 de octubre de 1824 Y nuestra próxima presidente Próxima presidente Se menciona presidente Que es mujer Nuestra Claudia Sheinwan Que va a ser la presidente Ya es tuya Bueno, pues va a ser nuestra presidente Ella va a tomar el poder El primero de octubre del 2024 Es una coincidencia después ¿Qué le falta? 200 años 200 años De grandeza De mucho trabajo De mucho esfuerzo de las mujeres Porque las mujeres Fíjense En 1953 Fue cuando pudieron ya votar En 1953 Y de ahí A votar Pero no a ser votadas Todavía no tenían derecho Ya después Exigieron sus derechos Fueron gobernadoras Y todo Y luego tuvimos candidatas Candidatas En 1982 La primer candidata Rosario Ibarra de Piedra Que fue la primer candidata Candidata a la presidencia ¿Era del partido del trabajo? Era del partido De un partido socialista El partido socialista ¿Dónde estaba? Y luego Otra vez en 1988 Se volvió a reelegir Rosario Ibarra de Piedra Lógicamente no ganó Y luego posteriormente En 1994 Cecilia Soto Del partido del trabajo Y luego en 2012 Josefina Vázquez Mota ¿Se acordarán? Del partido Acción Nacional ¿Sí? Y luego en 2018 Margarita Zavala La esposa De Felipe Calderón Entonces Hasta ahora Pues ya Tuvimos las dos candidatas Xochitl y Claudia Y bueno Sabemos que ganó Claudia Entonces va a ser Nuestra primer presidente Que en 200 años Va a agarrar La máxima magistratura De nuestro país ¿Cómo ven? Súper interesante ¿No? Sí Y este hecho Se ve en todo el mundo Porque no en todo el mundo Tampoco hay presidentes Sí, no Ya, ya, ya Mujeres Ya, ya se abrió Ya se abrió En 1865 En el imperio de Maximiliano Se dice que Carlota Carlota tomó Las riendas del imperio Cuando Maximiliano salía A recorrer la república Ya era por mandato imperial Pero cosa curiosa Primos Les voy a platicar Carlota Este Hacía muchos corajes Con su gabinete Con sus ministros Y esto por las cartas Que le mandó a su abuela Porque decían Que no le querían hacer caso Por el simple hecho De ser mujer Fíjate nomás Pues estamos hablando De 1864 65 primos Imagínense como estaba La situación De que una mujer Les diera órdenes A los hombres Pues cuando Como Cuando No Pues que bueno Que ahora si ya tenemos Voz y voto Exacto Es un hecho histórico Es un hecho histórico Y se los quería comentar Primos Realmente Y pues ahora si que Nos va a tocar Vivir Ya vivimos dos terremotos Ya vivimos dos pandemias Y ahora nos va a tocar vivir La cuestión De ver Un presidente Mujer Que nos esté gobernando Súper interesante No es cierto A ti te gobiernan La Godofreda Desde cuando A ver Pues si Para que les digo Que no Pero si 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 Los hombres Pues ahora si que Y una felicitación Muy grande A todos los papases Es porque este próximo domingo Va a ser su día El día del padre Que bueno Sabemos que Ser papá Es un acto de fe Ay que padre ¿Por qué? Porque pues ¿Quién te asegura Que eres su papá? Que es su hijo A ver Es un acto de fe Te le dicen Es tu hijo Pues ya Tienes que ser un acto de fe Pues si si es mi hijo Pero bueno primos Eres creyente ¿Eh? Eres creyente Tienes que ser creyente En esa cuestión En esa cuestión Tienes que ser creyente Pero vámonos Porque tenemos un programa Que nos tenemos que ir A mil por hora Mi querido Miguel ¿Sí? Mi querido Nicacio Pues ya empiezan Eres el que te estás yendo Mi querida Rebeca Sí ya ¿Cómo vas? Vámonos Vándidos como bandidos Vámonos con este videíto Que grabamos En el cuartel general De Porfirio Díaz Que lo tuvo cuando Entró la república Cuando Benito Juárez Ya inició su periodo presidencial Aquí en la ciudad de México Porque estuvo De un lado para otro Y cuando ya entregó A la ciudad Ya entró Bueno Pues para que les cuento Mejor vean este videíto Que grabamos ahí En frente de la basílica En el cuartel general De Porfirio Díaz Vámonos ¿Qué pasó primos? ¿Cómo están? Pues acá andamos Fíjense que estamos ahora Aquí en la avenida De los Misterios Ah Que déjenme platicarles Que es una de las avenidas Más antiguas De la ciudad de México Desde la época prehispánica Fue la avenida Esta de los Misterios Una de las tres avenidas Importantes Que corrían Desde la antigua Tenochtitlán Hasta acá Hasta el Tepeyac Primos Bueno Pero esa es otra historia Porque les quiero platicar Que acá atrás de mí Está este edificio Donde fue el cuartel general Del general Porfirio Díaz Ese año de 1867 Cuando al fin Triunfó La república Contra los franceses Fíjate Ya habían atrapado A Miramón A Mejía A Maximiliano Ya los habían fusilado Aquí entonces Porfirio Díaz Tenía su cuartel Y permitió Para que estuviera Seteada la república La ciudad de México Y después Que creen primos Cuando llegó El presidente Benito Juárez A Porfirio Díaz Pues ya le tenía Todo tendido Para que llegara Y Benito Juárez Nada más lo saludó Y todo Ni lo invitó A su carruaje Y ahí fue cuando Porfirio Díaz Pues ahora sí Que se sintió humillado Se sintió traicionado Y fue cuando Inició ese rompimiento Entre Porfirio Díaz Y Benito Juárez Pero eso ya es otra historia Que ya luego se las contaré Nada más vengo a contarles Que aquí atrás Está el edificio Donde fue el cuartel general De Porfirio Díaz Enfrentito de la Basílica De Guadalupe Ahí estamos primos Ahí está primos Pues ahí estuvo Fíjense Ahí estuvimos por allá Y bueno Pues también Otro lugar Que nos va a platicar Miguel También uno De los grandes Lugares De los centros De espectáculo De la Ciudad de México Pues sí Efectivamente Había un restaurante En la calle De Atenas Número 9 Ahí cerca De la Secretaría De Gobernación Y ese restaurante Era de Emilio Azcárraga Vidaurreta El primer iniciador De la televisión Y se lo vende A la familia Miranda Y ellos lo convierten En un centro De espectáculos A partir de 1934 Oye A ver Vamos a ver Ese videíto Del patio Para que nos cuentes Ok Que nos corran el video Y vamos Platicando De lo que había ahí De cómo De todo lo que ha pasado Corremos el video Del patio Por favor Creo que dura Uno quince Uno cuarenta Algo así Y luego Y lo podemos repetir Bueno Entonces La familia Miranda Lo convierte En un centro De espectáculos Pero en aquel tiempo Pues no había Ningún centro De espectáculos No había auditorios No había teatros Y pues fue todo un éxito Sin embargo El patio Ahí lo vemos ya Pero ahí ya está En el deterioro Porque resulta Que el año pasado El mes pasado En el mes de mayo Se quemó Y precisamente Hablo de esto Porque el 3 de junio Empezaron A derrumbarlo Después de 30 años Que estuvo Totalmente Olvidado Y que se cayó Una pared ¿No? Se cayó Apenas De hecho Fue como el cine Colonial Que está ahí En Franser Bando Se cayó Todo lo de atrás Pero el frente Y aquí igual Entonces como te decía Era un centro De espectáculos Muy bonito Estudaban los mejores Actores Nacionales Internacionales Cantantes Había teatro Había muchas cosas Hubo entrega De premios En este lugar Del patio Yo tuve la suerte De ir al patio A ver a Celia Cruz Y ver a Angélica María No me abstengo De decir la palabra Pero imagínensela La quitó Su hija Dijo Si no quieres cantar mamá Yo lo hago por ti Y la invitó Cuando tenía 12 años Bueno Entonces ahí en el patio Hubo muchísimos Muchísimos eventos ahí Estuvo Rafael Estuvo Juan Gabriel Iban a cerrar Más bien Cerraron con José José Y dijeron Que iban a hacer Una remodelación Porque ya estaba cayendo Pero pues nunca llegó Esa remodelación Y lo único que pasó Es que se fue a la quiebra Se fue quedando Porque era un lugar caro Pues imagínate Lo visitaba presidentes Como Miguel Alemán Velázquez Lo este Iba Velasco Miguel Alemán Velasco Iba Diego Rivera Iba Frida Kahlo Cantinflas Tintal La gente más nice La que se levantía ahí Y aparte de eso Unos espectáculos grandísimos En aquellos años Ya venía Rafael Imagínate Bueno la cosa es que Ese centro de espectáculos Se fue para abajo Porque era caro Y porque llegaron Otros centros de espectáculos Entre eso En 1950 Empiezan a la construcción Del Auditorio Nacional Y en 1953 Se hace la inauguración Precisamente de eso Y en 1960 ¿Quién crees que Que inauguración llega? Y tú lo conoces bien Y lo vas a platicar un poquito El Teatro Blanquita Todo un espectáculo Para dos mil personas A donde el elenco De este programa Ha estado participando En diferentes obras Carlos Donald El Indio Nicacio Vicente Tolerano Han estado ahí En obras En el Teatro Blanquita A mí me tocó dos veces Dos veces Pisar el escenario Del Teatro Blanquita Y realmente Una energía maravillosa Porque Pues ahora sí que Ha sido Ha sido La catedral De la carpa De la carpa Del Teatro de Revista En la Ciudad de México Maravilloso ¿Quién no pasó De las grandes figuras Del cine mexicano? Es una caravana artística Porque pagaban De las figuras Y había como Diez artistas Ahí en el espectáculo El ballet Es que era maravilloso Mi querida Rebeca Esa Bueno También te ha de haber tocado También vivir La época De las noches De donde había Centros de espectáculos Donde había Este Cabarets Todo No sé si te tocó No, ya no me tocó Realmente O si existieron En ese momento Pues yo No los visité Estaba yo muy pequeñita Yo era una niña ¿Sabes qué? A mí me invitaron A pisar Ahí en el Teatro Blanquita Pero nunca me animé Entonces dije No Mejor en mi casa Bueno Como les decía Era el motivo Por el cual se fue Ese centro de espectáculos Fue porque era muy caro Y además porque llegaron Nuevos centros de espectáculos Como el Auditorio Nacional Como el Teatro Blanquita Y ya un poquito más acá Ya que habían Casi cerrado El Teatro Blanquita Y otros lugares Llegó el Premier El Premier El Premier Que era un centro de espectáculos En Zona Rosa Narco No Era en Gaona Allá por el Toreo Ah sí por el Toreo Sí cierto Inclusive Ahorita que está Lo estoy confundiendo Con el Marrakech Ahora Pero tampoco Bueno sí en el Marrakech El Marrakech Era del Hotel Continental O de San La Glorieta Exacto Bueno pero actualmente Pues ya no existe tampoco ese Pero si nos damos cuenta No ya no existe nada Ya no existe nada Ahora con todo lo que salió De Netflix De Paco Stanley Resulta Que era el último administrador También Pero sí efectivamente Ese centro de espectáculos Era del Señor de los Cielos Y por problemas Dicen que sí Lo mandaron quemar Era todo un centro de espectáculos Sí me imagino Juan Gabriel tuvo un problema ahí Porque lo contrató El Señor de los Cielos Le pagó no sé Una lanísima Se muere Ya no existe Y dice Juan Gabriel ¿Y a quién le voy a cumplir Si ya no está el centro de espectáculos Y el que me dio el dinero Ya tampoco existe ¿Por qué me lo quiere cobrar tal persona? Y quedó eso pendiente Y también tuvo problemas Juan Gabriel Por ese centro de espectáculo Y por un adelanto Que le dio ¿Tú qué hubieras hecho? Si te da un adelanto Se muere el que se dio el adelanto Y el lugar donde iba a ser el evento Ya no existe Pues quién sabe Porque sabiendo de quién venía el adelanto Pero mataron al Señor de los Cielos Sí, pero pues ya sabes Ya sabes Mejor 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 Este Ni pensarlo Porque está la situación difícil Y no sé ¿Qué saliendo? No, no, no Mejor ¿Sabes qué? Mi querido Miguelón Vámonos a Otra parte también de espectáculos ¿Te parece? Sí, dime A lo del Este ¿Has oído de Noches Tapatías? Oye Pues es que es un programa que causó furor Causó furor en aquellos años Yo veía Noches Tapatías Cuando Uh, estaba yo chiquillo Y veía yo los ojos que salían Me daba miedo Lloraba Sí, ya llovió Pero bueno Vamos Vamos a ver este Video de Noches Tapatías Venga Galavisión El canal de las estrellas No hay ojos más lindos En la tierra mía De los negros ojos De la tapatía De Noches de luna Perfumes de azar En el cielo estrellas Con ti Dios los aires Ver esos ojos Que en guiedos esperan Apagan sus luces Las blancas estrellas Y Primos, pues ya estamos aquí En este Gran homenaje A ese gran programa De Noches Tapatías Y como lo dijimos Y lo prometimos Desde antes Un principio Nuestra música Mexicana Sí, señor Claro Es Antes de ese Después de ese programa El que continuó Fue a lo que ya le hicimos Un homenaje Al estudio de Lola Beltrán Al estudio de Lola Beltrán Música mexicana Que No hay que dejarla morir Primos Porque Porque es nuestra música Es nuestra raíz Y la tenemos que Ahora sí que defender Porque es nuestra Pertenencia De nuestro De nuestro Gran país Que es México Y bueno Pues tenemos a uno De los grandes Exponentes De esta Música mexicana Ahora sí que Aunque joven Pero con una gran voz Una gran trayectoria Así es Y tú lo presentas Tú lo presentas Ah, claro que sí Es nuestro Queridísimo Amigo Cantante Isaac ¿Verdad? Isaac Saldívar Isaac Saldívar Isaac Saldívar Venga El aplauso fuerte Bien fuerte El aplauso para él Muy buenas tardes Queridos Es un honor Estar en nuestro programa De brisa y canto Y algo más Este bonito tema Del maestro José Alfredo Jiménez Canta 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 Y dice así Otra vez ¡Gracias! A ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te aboré No dejes que me pierdas en tu pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Y tú también te vas y te lleva la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón, enseña y regresa Que tu dicha es tanta que hasta Dios te adora Palomita blanca mientras mi alma llora Si quieres que me atanque el corazón Y ponga junto a ti mi sentimiento Espera que termine mi canción Tú sabes que yo cumplo un juramento Acuérdate que siempre te aboré No dejes que me pierdas en tu pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas y te lleva la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón, enseña y regresa Que tu dicha es tanta que hasta Dios te adora Palomita blanca mientras mi alma llora ¡Bravo! ¡Muchísimas gracias! ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Venga de ahí! Isaac Saldívar ¿Saldívar? Isaac Saldívar ¿Por qué le cambia ese nombre? Fíjate que te voy a... Isaac Saldívar Primos, de verdad que es un agasajo y un honor tener aquí a Isaac, porque déjenme platicarles la voz de la superación. Él es un gran amigo, un gran cantante, que pese a tener el problema de autismo, canta maravilloso, canta esa voz, que realmente esto le da más fuerza y más ganas para que la gente que realmente luego se pone en cuestión de que no, pero ¿para qué? ¿por qué lo voy a hacer? y todo. Fíjate, esto nos está enseñando, es una enseñanza de vida que nos da el gran Isaac Saldívar y realmente con esas ganas, con ese cariño, por nuestra música mexicana. Así es, gran ejemplo de vida, como tú dices. De veras. Ay, hay indicaciones. Entonces, Chili, de verdad… Se merecen todos los aplausos del mundo, la verdad. Yo desde aquí, de verdad, cuando… Yo lo conocí, lo conocí allá con mi querida Deyanira en Puerta Latina y dije, lo tengo que traer al programa porque realmente es un gran ejemplo de vida, como dices. La verdad es que sí. Además hay muchos lugares a donde te cierran las puertas, por cualquier motivo, y con algún problemita que ven, más, y si estás feo, más, y ahí tienes a Raúl Velasco, cuántas cosas hizo, ¿no? Pero qué bueno que estuvo en Puerta Latina, que está con nosotros y además lo hace muy bien. No, canta maravilloso. Solo Nicacio ha tenido la suerte porque aún estando feo, míralo, dónde está. Bueno, fíjate que yo en alguna ocasión leí, más bien varias ocasiones he leído, que hay hombres que sobresalen por dos cosas. ¿Ah, sí? Por entretener a una mujer, por hacerla reír o por bailar. Uy, no, pues este... Bueno, hay otra parte malo. Pero bueno, ya sabes que mejor cántanos, mejor cántanos, ¿sí? Te invitamos para que pases al otro lado del estudio para que nos cantes algo ranchero. A ver si me sale, a ver si me sale. Vamos a recibir con un aplauso a mi querida Rebeca Lee, que nos va a cantar algo como que dice... ¿Cómo que dice? ¿Qué dice? Como que dice, va a decir más o menos, dice así. ¡Venga, música, maestro! Y dice más o menos. Y dice así. El sauce y la palma se mecen con calma, sus hojas se visten de una cara azul. Hermoso, sombrío, del sauce y la palma, alma de mi alma, qué linda eres tú. ¡Alú! Al romper el alba la liebre es ligera, qué lindo es el sol que alumbra la tierra. Qué dicha tan grande del hombre que espera, la fiel compañera, la dueña de su amor. Qué larga se me hacen las horas sin verte, de joven mi alma, la dueña de mi amor. Que porque eres un ángel bajado del cielo, que le das consuelo a mi pobre corazón. El sauce y la palma se mecen con calma, sus hojas se visten de una cara azul. Hermoso, sombrío, del sauce y la palma, alma de mi alma, qué linda eres tú. El sauce y la palma se mecen con calma, sus hojas se visten de una cara azul. Hermoso, sombrío, del sauce y la palma, alma de mi alma, qué linda eres tú. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Tengo aquí bailando, ¿verdad? Muchas gracias. ¡Bien! Gracias, gracias. Oye, 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 mi querida, mi querida Rebeca, pues ya que estás ahí, presenta a nuestro siguiente cantante aquí en un homenaje a Noches Tapatías, ¿sí? Ah, claro que sí. Ya que estás por ahí, pues aprovecha para presentar nada menos que a nuestro querido, a nuestro querido Carlitos. Ah, sí, cierto, pues vamos a ver, a presentar a Carlitos Donald, ¿sí? Vamos a presentarlo y yo quiero que se escuche ese fuerte aplauso aquí en el estudio para recibir a Carlos Donald interpretando a Vicente Fernández, que pase aquí con nosotros. ¡Venga de ahí! Ese aplauso bien fuerte. Fue un talento más del Teatro Blanquiste también. Bien, aquí te dejo, te dejo. Ok. Queridos compadres, bienvenidos a mi casa y a la de ustedes. Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. Tienes el alma de provinciana, hueles a limpia, rosa temprana. Abre de cara, trinta del río, suena el paloma a tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana. Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, colomitos lejanos. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ojitos de agua, hermanos. Hay colomitos inolvidables, inolvidables como las tardes en que la lluvia desde la loma no nos dejaba ir hasta Zapopal. ¡Arriba la chima! Allá, allá, allá La que paque pueblito Tus olorosos jarritos Hace más fresco el dulce tepachi Para la vida junto al mariachi Y en los parianes y alfanerías Suena sus tristes melancolías Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Guadalajara 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Muchísimas gracias Don Vicente Fernández Ay, ay, ay Fíjate nomás El mismo que viste calza Desde el rancho de los tres potrillos Mi querido Vicente Pues este Oye, hoy que estamos aquí de plácemes En este homenaje a Noches Tapatías ¿Sí? Así es, efectivamente Este, pues te doy, te doy, te doy la batuta La batuta No me dejas darle a mí mejor La batuta para que presente al siguiente, al siguiente artista Claro que sí Bueno, pues los vamos a dejar en buenas manos con Ignacio López Tarso Para que nos cuente uno de sus corridos afamados Venga de ahí El aplauso bonito que se oiga ya para este gran señor Ignacio López Tarso Ya lo dijo él, Carlitos Donald López Tarso Venga de ahí Vámonos Vámonos Reviviendo de alguna manera Reviviendo y viene Y traemos artistas Ahora sí que de ultratumba De ultratumba De ultratumba ¿Sí? No sabes Es que el talento se manifiesta en cualquier momento ¿Sí? Sí, pues es que sí, así debe ser Pero venga Ya estamos allá con el gran Ignacio López Tarso Nada más que más va haciendo Mira nomás Mira nomás Sentí que estaba buscando a Jacobo Zabludowsky Sucedió hace mucho tiempo Allá en la revolución Cuando quedaban los muertos Cubriéndose bajo el sol Nos vino la peste un día Que él sabe de dónde llegó Que era la fiebre española La gente ancila y amor Y que se muere Don Chón Don Chón el enterrador Lo vino a ver Don Zinaido Que del pueblo era el doidor Le puso un espejo y luego Que el muerto no resoñó Que me gritan Canuto Estoy tu compadre nabor Entierra en este disjunto Entre más fondo Mejor Roleamos en un petate Porque ya no había cajón Hicimos un joyo grande Hicimos un joyo grande Y ahí echamos a Duntón Es que se oye muy abajo No me entierren No estoy muerto No sean ingratos por Dios Échale tierra compadre Ese ya se petateó El doidor dijo Que está muerto Y él Pues paso estudió O a poco el muerto Tarugo Va a saber más que el doidor ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Bravo, bravo! Ahí tuvo un pasaje de nuestra revolución Pero fíjate que es un pasaje de la revolución Y es un pasaje histórico de muchos años Tanto el programa como Ignacio López Tarso Exacto Cantante, películas, poemas y más cosas Sí, pues sí, así es, primo Pero bueno, pues continuando con esta gama De grandes canciones de nuestra música mexicana Aquí recordando el programa de Noches Tapatillas Con mucha música mexicana y revolucionaria Música vernácula ranchera Claro que sí, claro Hoy vienes hoy muy mexicana Hoy vengo de Godofreda elegante Hoy no vienes de Godofreda Hoy vengo de Godofreda elegante Hoy vienes con otra estilpe, con otra estilpe Es de una bandera mal hecha Porque tiene mucho rojo Un poquito más de verde Tiene negro Tiene el centro negro Cállate babosa Ahora sí, vamos a continuar Porque seguimos Le hace falta blanco Seguimos Al techo, mira Seguimos con Nuestro querido Isaac Que viene a interpretarnos otra melodía Venga Ok, bravo Isaac Tiene fuerte el aplauso Bravo, bravo para Isaac Bravo Música, maestro Ahora este hermoso tema inédito Del maestro Francisco Nájera Se titula Cielo negro La pongo a consideración de todos ustedes Con todo mi cariño Así, sin despedirse Sin un adiós Mire sus pasos Que se alejaban Y me dejaban Ya sin sus brazos Sin esa boca Yo un corazón Hecho pedazos Y no entendía Por qué lo hacía Pues yo la amaba Qué triste día Tome licor Pa' minorar Este dolor Y en cada trago Yo la miraba Que regresaba Que regresaba Oh decepción El espejismo Ya no era el mismo Por el alcohol Solo lloraba Me doblegaba Por este amor ¿Qué puedo hacer Si ya se fue Y me dejó Mi corazón Hecho pedazos Así que no Pues cuando se ama Como yo la amo Con gran pasión Todo es tristeza El cielo negro Brilla sin sol Y también de dolores Le canta Mi cielo es negro Si ya no está Aquí conmigo Quiero dormir Paso por estar Este castigo Pues ni tomando Puedo olvidarla Y es mi delirio Beso sus labios Pero es mi copa Llena de vino ¿Qué puedo hacer Si ya intenté Con el alcohol? Quiero matarme Pero hace falta Mucho valor Miro hacia el cielo Digo su nombre Limpio mi llanto Es que mi error Ser un cobarde Y amarla Y amarla tanto ¡Bravo! ¡Qué bonito! Muchísimas gracias ¡Qué bonito tema! Con mucho sentimiento Exacto Hace muchos años Había comerciales Que decían Lo vi en la radio Porque no lo podían ver Hoy tenemos El privilegio De que lo podemos ver Y lo podemos oír Y qué estilo para cantar Y una actuación Para cantar En su cara Para interpretar Ese tema tan bonito Y además la canción Felicidades mi querido Isaac De verdad De corazón Hijo que bonito Hasta se me encuero Hasta se me encuero Así son las mujeres Cuando lo tratan mal ¿De quién es el tema? Francisco Najera Francisco Najera Ahora de ¿Cómo se llama la canción? Cielo Negro Cielo Negro Francisco Najera Fíjate que yo no la había oído Pero qué bonita Qué bonita Forma de interpretar Sí, exacto Felicidades Qué bonito Con la zona No lo había oído No, y es que te voy a decir Una cosa O sea, independientemente La forma de interpretarlo De sentir la canción ¡Ay! No, no Si bueno, de veras Por eso es que está Aquí nada menos Que en risa Canto Y algo más Te dejo afuera Siempre hacen lo mismo A ver, risa Risa Canto Y algo más Ahora sí Eso ¿Cómo es el sentido? De verdad Sí, de verdad Pero regresando ¿Te lo imaginas el marido? No, no, no Oye, pero ya regresando Algo importante Y bueno, felicidades Isaac Sí, muchas, muchas felicidades Bueno, vamos a continuar Porque seguimos con más artistas Y ahora viene nada menos Que mi querida Rebeca Lino Otra vez yo Otra vez yo Es que no vino todo el personal ahora Por eso tengo que cubrir este espacio Venga de ahí Vámonos con esto que dice Así Están encendidas Si piensas abandonarme Mejor quítame la vida Alza los ojos a verme Si no estás comprometido Eres mata de algodón Que vives en el capullo Ay, qué tristeza me da Cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón Enredado con el tuyo Échale, 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 échale Eres rosa de casilla Que solo en el capullo Que solo en mayo se ve Quisiera hacerte un invite Pero la verdad no sé Si tienes quien te lo evite Mejor me separaré Por ahí va la despedida Chinito por tus quereres La perdición de los hombres Son las benditas mujeres Y aquí se acaban cantando Los versos de los laureles ¡Bravo! Muchas gracias, chicas Muchas, muchas gracias Mi querida Rebeca Qué bien Ahora presenta Claro que sí Vamos a presentar ahora Con mucho gusto Y con mucho orgullo A, nuevamente A Carlos Donald En Oh, pero él va a interpretar A Jaume Gabriel Él va a hacer la parodia De Juan Gabriel Así es que Venga, chepacaga Juan Gabriel Ay, no, no, no Gracias Lo dejamos con Juan Gabriel Eso, chicas Música Música Un día que andaba en el campo me encontré con el eterno Me dijo que el que no cante y baile se va a ir al infierno Como yo se ve profundo suelo ver la realidad No hablaste de este mundo y más triste a la humanidad Sufre, pide y llora porque está perdida Y no sabe de dónde viene, quién es y a dónde va Marmonejo, Vargas y Villa le dijeron algo en Dios Vamos a hacer un mariachi del cual saldrán más de dos Ay, 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 venga, 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 Juanga, Juanga Yo no quiero verles tristes, yo quiero verles alegres No quiero verles sufriendo contentos, yo quiero verles Yo no quiero que me pidan porque todo les he dado Quiero que canten y bailen porque así estoy a su lado Pedir no es bueno, dar sí Yo quiero que cante y baile todo aquel que cree en mí La música viene del cielo, la canción viene del hombre La alegría nace del suelo Y mariachi tiene por nombre Viva México Hija mía ¿Viva México? ¡Viva México! ¡Vámonos, pues, chicas! La música es tan divina que a la gente enferma sana La gente cuando está sana canta y baila más cuando ama Todo lo que hay en la tierra es por causa y por efecto Miren la naturaleza no tiene ningún defecto Igual es en cada hombre, en cada ser, en este mundo Nunca sufra, nunca llore, en que la vida es un segundo Miren México, si es lindo, México es encantador Y todo por sus artistas, su mariachi, su folclor Cantando y bailando siempre, hagan la paz, no hagan la guerra Porque cantando y bailando yo puse a girar la tierra Pelear no es bueno, amar es sí La música viene a los pueblos y los pueblos sumen a mí No todos tienen la suerte de hacer y de vivir Todo aquel que cante y baile al infierno no ha de ir Para que pelean tanto en tantas y tantas guerras Que al fin y al cabo con todo un día se va a quedar la tierra Les dieron una adivinanza y a ver quién me la adivina Aquel que me la adivina es que el mariachi le fascina ¿Qué quiere decir mariachi? ¿Quién me lo puede decir? Quiere decir que le fiesta en la lengua o dominio La música viene del cielo, la canción viene del hombre La alegría nace del suelo Y mariachi viene por nombre El aplauso para Semblanzas de México De Marlene Hernández Y vamos a cerrar con nuestro querido Isaac Saldívar Venga, esto que dice así Vámonos Ahora este bonito tema Esto dice así Tengo dinero en el mundo Dinero maldito Dinero maldito Que nada vale Aunque me miren sombriendo La pena que traigo Ni Dios la sabe Yo conocí la pobreza Y allá entre los pobres Jamás lloré Yo porque quiero riqueza Si voy con el alma perdida y sin fe Yo lo que quiero es que vuelva Que vuelva conmigo la que se fue Del maestro José Alfredo Jiménez La que se fue Si es necesario que llore La vida completa Por ella lloro ¿De qué me sirve el dinero? Si sufro una pena Si estoy tan solo Puedo comprar mil mujeres Y darme una vida de gran placer Pero el cariño Pero el cariño Comprado Ni sabe querernos Ni puede ser fiel Yo lo que quiero es que vuelva Que vuelva conmigo Lo que se fue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!